Hola amigos, ¿Cómo están? Muchas gracias por ver este video y tenemos un reportaje que me gustó muchísimo y esta es la ventaja cuando un país tiene buenas relaciones con otros países porque ellos pueden llegar a ciertos acuerdos, especialmente cuando hay personas que tratan de huir y esconderse en algún país pensando que le van a dar alguna protección, pero vamos a empezar primero con este tweet que tiró el embajador Ronald Johnson que dice este es un ejemplo de que Estados Unidos y El Salvador no serán un refugio para delincuentes o personas corruptas independientemente de sus cargos o estatus social y bueno aquí está donde dice que el ex diputado Silva Pereira fue deportado a El Salvador hoy para enfrentar cargos pendientes ante la justicia salvadoreña sus repetidos intentos durante años de abusar del sistema de asilo político no pudieron evitar que fuera enviado a responder por sus supuestos crímenes. Antemano amigos no olvidar el like y si sos nuevo aquí suscríbete y me alegra muchísimo me da me me mueve el corazón. Vamos a seguir con lo que informó TVX que el ex diputado Roberto Silva Pereira deportado de Estados Unidos fue escoltado por una fuerte dispositivo de seguridad integrada por agentes de la PNCSV y también Interpol en el aeropuerto Monseñor Romero. Este man está fregado. Este man está fregado. Y aquí la Secretaría Prensa de la Presidencia también informó que este señor Roberto Silva Pereira acusado de cohecho activo y casos especiales de lavado de dinero fue trasladado del aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero en la cama a la cámara primera de lo penal de San Salvador por agentes bueno de la policía. Hay fotos donde man yo no sé pero por cuenta cuando yo miré estas fotos y yo lo miré como lo tenían con el chaleco y con el casco y yo dije Dios mío pero quién es este tipo digamos él estaba metido en rollo bien fregado porque mire cómo lo están cuidando será que digamos la vida de él puede estar en peligro o lo que sea que que digamos esto es increíble lo bajan del avión y directamente empiezan a ponerle digamos cualquier cosa para que nadie le pueda hacer algo y bueno sale pues que el presidente Bukele tira un tuit donde dice el exdiputado Roberto Silva tiene un alto grado de peligro de fuga o de que atenten contra su vida para silenciarlo por lo que será resguardado en el penal de máxima seguridad en yo solo voy a decir sacate amigos yo siempre me equivoco con esta palabra hasta que sea puesto a disposición de los tribunales ahora amigo quiero decirle una cosa esta noticia es una noticia maravilloso porque hay un costumbre grandísimo que estas personas que están en gobierno puede ser en cualquier país de latino américa hacen cosas pues para enrequisar no puedo pronunciarlo para ganar más dinero pues para ganar más dinero cosas ilegales no voy a entrar en todo las cosas que hacen porque youtube no le gusta perdón mi voz anda malísimo pero ellos después se fugan para otros países donde ellos creen que tienen protección ya sabemos el caso de nicaragua con el expresidente que hasta ciudadanía le dieron increíble para proteger al hombre pero en esta situación pues él estaba en estados unidos y sabe que lo agarraron y sin ningún problema lo trasladaron de de estados unidos salvador ahora yo imagino que él tuvo que pasar un proceso legal porque siempre cada persona tiene su derecho verdad de que tiene que ir ante un juez o lo que sea pero esos arreglos que hay entre países por eso mire amigos es tan importante que que los que manejan gobiernos no se aíslen de otros gobiernos digamos no importa como el gobierno sea tiene que haber una relación para que este tipo de cosas puedan pasar porque imagínense que hay países que no existe la extradición entonces cuando alguien comete una falta grave en un país ya sabe que pueden ir a otro país y no le y nadie lo puede tocar y eso es bonito ver este tipo de intercambio que existe entre estados unidos y el salvador y yo imagino que también tienen arreglos con otros países del mundo ojalá que un día se pueda hacer justicia con el man que está escondido en nicaragua ya saben quién es el expresidente es una pena yo sé que es que una de las promesas que hizo el presidente de salvador fue traer a este hombre a la justicia de nicaragua pero después que lo que hacen le dan la ciudadanía y ya prácticamente es casi imposible entonces quería tirarle esta noticia a ustedes de seguro ya lo han escuchado por todos lados pero yo me siento feliz porque una vez más es un ejemplo para el futuro es un ejemplo no sólo para el pueblo de salvador pero ojalá que esto sea un ejemplo para los otros países de centroamérica paz bendiciones bye bye